Música Ahora, saludos al mundo Vais de la WAN, BigGangzilla alongside ALVAN ENFENO OU WI Yes, que pasa gente Aquí estoy con un Epi...capitulo mas de Devin Dino Fisag Y vuelvo con Luna En esta parte Hola Venga anda corre Corre pero no me da daño Ooooooh Me he graduado la uña Venga Bueno vamos a empezar He quitado el volumen Y le voy a poner el sonido porque Lo tengo quitado Vale Vale Vamos a... Llevo bastante Tiempo jugando Y seguramente moriré Porque Estoy Cansadito De estar jugando todo el rato con Judas Al parecer tuvo un problema Que fue que yo me pasé el juego con Judas O me refiero a la madre y al corazón Y me desbloqueé al... Y me desbloqueé al hermano Un hermano que está bastante bien Familiar suyo Que es que Tiene el... Dispara láser Que es como si tuviera el technology Y estaría bastante guay Y lo desbloqueé pero Pasó algo en Steam Que no... Que no sé por qué Y como se me borró la partida De... La partida esa que esté ahí Bueno que no tengo desbloqueado eso Lo de magia desbloqueé se lo tengo Pero no se me desbloqueó esa parte Y no se me desbloqueó esa parte Y no se me desbloqueó esa parte Así Y... ¿Por qué se la vea tanto? Por favor Y eso Y es que ahora tengo un problema con Steam Que no se me desbloquean los logros No sé por qué Voy a ver si puedo poner esto No... No se me vuelve... Ah... Vamos... 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 coño, muérete muérete vale, bien la percha esto me aumenta la velocidad de las lágrimas está bien y 7 parte del siguiente sótano y se me está petando de una manera increíble increíble a ver, llave vamos a entrar a ver que me sale no lo cojo porque ya tengo el libro The Book of Merian que es el libro de Judas que hace que aumente la fuerza con ese ahí me sentía un corazón pero ya estaba con la vida completa así que no hacía mucha falta antes de ir a la sal me parece que voy a ir a otra sala hostia creo que me rías que hay demasiado ni un par de abajo pero bueno no pasa nada no sé para qué sirve no sé para qué sirve a ver espera, antes de matar el juez y yo ese voy a tirar los niños de araña porque si no tirar a araña se me explican a lo joder y ahora me he quedado con medio corazón por ahí para abajo caigo en todo no te la ves por favor y a ver si después dentro de un rato vuelvo voy a grabar dos pts la siguiente quiero intentar a ver si mi novia se deja que se conecte el escape y jugamos los dos puntos porque yo también no juego a este juego vale listo, fácil y me están hablando un momento hostia puta vale no puedo hablar carajo coño vale seguramente me matará porque es difícil y yo vale no es difícil pero quita bastante con la mierda esa de los rayos que las lágrimas son fáciles de esquivar vale guau veis me mató en este momento voy a contestar al móvil vale ya está era 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 ah bueno no sé me pensé que se había petadillo parece que cuando grabó se me peta un poco bastante de lo normal porque nunca se me peta cuando juego y no sé y no sé por qué coño no me dio eso a ver si me dio una piel me da miedo la capeta que me mata y todo no te la pico menuda mierda boom no me gusta bueno da igual así empiezo de nuevo porque no me gustó ese objeto porque aunque me dé diez bombas no diez bombas no y tampoco me hace mucha mucha falta yo me lo quedaría pero es que me lo quiero pasar eso paso voy a destruir a ese vamos o bueno así así que le iba así le iba a ter cara a él si la banda sonora súper está bastante bien Lil Chubi toma eso está bien porque quita mucha mucha vida come de todo come hasta el juego come mierda come enemigos come cosas come pie se come a pie ah a ver ahí pero al principio de cada sala se ahí veis a ver si dale ahí ojo la habéis visto la vida que quita muchísima vida del bicho de mierda a ver justo la llave vale eso está bien porque cuando me queda medio corazón me da un me da un corazón azul cada vez que me queda medio corazón come no me interesa nada vamos a ver aquí bichín dios le está ahí el Lil Chubi y este mira la carilla que tiene está así ya vale el fuego ahí estamos ya ya se come la mierda que tal vez listo me gusta me gusta masticar la casa bueno voy a darle dinero al bicho este cabrón dame algo dame vida 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 ah esto no me gusta porque mira lo que hace lo dejo apretado se supone que son enemigos van para ese señuelo y después explota y después explota como veis pero a ver aquí me sale cuido un guarro dale dale el chubito vamos yo me gusta la vida listo rápido bueno momento primero 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 voy a a esta sala vale vale yo te sientes algo no se lo que significa blizz 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 bombas por llaves del vil bueno está bien pido muestro son malos que me dañan no pasa nada me llega a la zona no no joder coño putos pelos de la gala no mierda no no rango no que se por que se lo va a hacer cometelo coño ahí está todas todas moscas feas bombas bombas no que cabrones hijo de puta bueno aquí puedo aprovechar y tiro la bomba de esta vamos para arriba me meto en la sala del tesoro y me salen las 10 bombas estoy feliz por que va a salir ese gran objeto por que va a salir ese gran objeto ¡manuda mierda! coño quito antes del mat el ma quito antes la partida porque se me me salio ese ñordo de objeto de los huevos y me sale otra vez Encima me da la mosca Pómate Ay, hijo de puta Voy a poner la bomba aquí Bien Hostia No Necesito una llave, por favor Ah, ahí está También, tengo pensado hacer un video sobre una página, pero claro No sé si me saldrá copyright, así que a lo mejor hago una cuenta para la cosa Bueno, no sé si lo enseñaré A lo mejor hago video, bueno no, a lo mejor hago video reacciones Video reacciones de lo que estaré viendo Por otro día me puse, me metí en una página Gore Si no sé lo que Gore es algo sangriento, súper Una cosa que mola bastante Yo creo que no uso esto Hei 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 y no tengo llaves y no tengo llaves ya me paso una partida una vez cuando yo solo que me llegué hasta la madre sin abrir, abriendo solo una sala del tesoro que fue la del principio porque no me salían llaves yo hago toda la partida sin llaves y no aguante paso, aparte que no tengo llaves se me iba a dar ah, no le dio ah, me llueve por favor a ver a ver a ver a ver a ver reclamaciones al creador del juego tomado y llaves infinitas pues ya que estoy aquí voy a a ver si puedo meterme en el arcade bueno puedo no a ver si por casualidad me sale la caquita que no creo pero por intentar no se pierde nada coño, ah estoy bastante como que no se pierde nada no se pierde nada con la mitad y la mitad y la mitad a ver si hay un corazón azul Tiene una llave, bueno, tampoco la necesitaba mucho, pero joder, voy a ir para acá, a ver que me sale, a ver, para abajo, 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 abajo. Me sale una pila que en medio de la sala, pero con su mierda no podría estar más cerca. A ver, coño, esto es en medio de la trayectoria de... Hostia, hay algo. Aproveché y la cojo porque si no para después no voy a tener. Aquí habrá alguna sala, lo sobrenos en... Ya. No, ni nada, ni una mierda. Bueno, voy a aprovechar la monedita que tengo para atarle al mierda este. Una bomba. Ven por culo. Ven por el... Flu. Toma. Bien. Más vida y aprovecho porque la sala jefe está... Hay un corazón justo al lado de la sala el jefe. A ver, déjame petarte por favor. Bueno, les pregunto que está bien porque me hice las salas donde están las salas de secretas o lo que sea. Lo malo es que no me las abre. Una puta niña, pero... Mira, aquí voy a aprovechar y voy a abrir la que está aquí. White. Adiós. Mising page. No sé para qué sirve. Tampoco voy a molestarme en mirar porque no tengo ganas. Y vale, aquí hay una sala secreta oculta. ¿Puedo enseñar la de los corazones? No. Aquí también te voy a romper porque sí. Bueno. No. Ya. Y bueno. España. Aquí sale Este es fácil Más o menos fácil Si Chubby se lo come bien Si El asqueroso este Que está todo el puto rato meando Tiene próstata Tiene la próstata Le tienen que meter un dedo por el culo Ahí ¿Veis? Fácil Y vale La mierda es en el feto Y cogería este Pero paso Porque me quedaría con un corazón Y no soy capaz de sacarme tanto Siguiente sala Se pone la música fuerte Intensa A ver Voy a intentar Me disparan aquí 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 No Aquí Ahí, muy bien Se me hizo caso Y muero Provecho para irnos gasto en las Toma Vale, la Z me da una vida más Si muero Revivo Me cago en mí Me cago en mí Las tengo que tener un poquito de cuidado Porque te lanzan lágrimas gordas Tan gordas como mi Mi Chubby Me he quedado con el Mosh Per porque eso Paso de la mierda de San Elubio Porque eso me tiró un Per Porque mis lágrimas Tenían un Por ciento más Para que se petrifiquen Creo que era así Pero no se van a petrificar nunca Mira, más Chubis, hermano Son No Chubis Como el mío Pero el mío es más bonito Está sonriendo Si le doy y los mato Podré terminar más rápido Váginas de estos Feos Vale Yeah Ah, mierda No quiero usarlo No quiero usarlo No voy a usarlo Ay, qué bien Ha salido el mierdo este Bueno Esta es como las Como las máscaras de Normales Lo que pasa es que Gigante Ahora está cabrado Y hay que darle al picho Que está detrás de Ay, no la viote Ah, puta No me Me cago en tu mamá Con tu madre Ay, no No Coño Eso lo quería Estar al corazón Ah, y la putada Es que ahora Mis lágrimas normales No voy a activar el objeto Joder Joder No Voy a morir al final Puta No Me está haciendo cambios Tío, eso no vale Joder Tío No 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 Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Estas Dos Partidas Feas Huarras Espero que os haya gustado Darle al like Allá abajo Si os ha gustado Si no Darle al like Allá abajo Porque Sí Suscribiros a mi canal Para ver más Cosas No puedo enseñar Más Cosas Solo cosas Espero que os haya gustado Y Adiós Chao